Hola amigos, bienvenidos a Bunny Life TV. El día de hoy vamos a ir a un lugar igual buffet, porque como que veo que les gustan este tipo de restaurantes, ¿no? Les gusta vernos comer, entrarle sabroso, ¿no? Sí, pero esta vez no va a ser comida mexicana, va a ser, híjole, ¿cómo le puedo decir? Como el rey de las botanas. Sí, se ha convertido así como que en la botana preferida, yo creo, ¿no? Yo creo, sí. ¿A qué le vamos a pegar? Le vamos a pegar a las... Alitas. A las alitas. Según yo, o sea, este lugar ya lo habían visto en el canal, de hecho, pero no iba destinado tal cual al lugar, ¿no? Esta vez solamente venimos por eso. La vez pasada leímos que era también hamburguesas incluidas, no sabemos bien, ahorita que lleguemos allá vamos a preguntar por eso, pero bueno, estoy súper emocionada porque tengo hambre, primero que nada. Y dos, no sé, siento que hace mucho que no comemos alitas, o pollo en general. Bueno, no tiene tanto, pero... Ah, ¿no? Sí, yo siento que fue hace mucho, pero bueno. Vamos. ¿Pion? ¿Pion? Chicos, ya estamos aquí, obviamente ya empecé a comer, pero como había música no quería como que... No, ya saben. Bueno, el chiste aquí es que tienen bufet. La promoción se llama Alinfinitas, que incluye alitas, hamburguesas, bols, papas y verduras por 139 pesitos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Delicioso! No les puedo explicar lo rico Lo rico que son Super suave, jugoso, no están nada secos Super bien bañaditos De buen sabor Oigan, la hamburguesa está de no manches Siempre veníamos por alitas Pero nunca habíamos probado las hamburguesas Pero está de verdad Yo vendría por hamburguesas Y baratísimo $139 pesos Alitas ilimitadas, hamburguesas ilimitadas Bunles y papas ¡Ay chicos! Pareciera que no, pero me devoré Literal me devoré una hamburguesa entera Luego me comí las alitas ¡Ay! Hasta siento el corazón así La pura grasilla Siento su efecto ¡Ay no! Comí rico, rico, rico Está buenísimo, la verdad es que Muy recomendable Si les gusta comer realmente Ese es el lugar para ustedes Se llama Rebel Wings Tiene varias sucursales Nosotros venimos a la que está aquí en la universidad A ver si una de esas hasta nos topamos Está aquí en la universidad Y este Pues es que es todo incluido ¿no? Alitas, bombles, hamburguesas, papas Verduras Verduras, que quien las quiere ¿no? Digo ¿no? Pero está todo incluido, $139 pesos Lo vale, lo super vale O sea, en donde te puedes comer una hamburguesa y alitas por $139 Déjame decirles que la pura hamburguesa O sea, así como venía con las papas costaba $129 Sí, claro, o sea, si compras solo la hamburguesa $129 Pero ahorita por la promoción $139 con la hamburguesa Sí, está súper bien Entonces Hoy es dos por uno de mollo Así que bueno Bueno ¿qué? ¿no? No, ya no va a haber mollo ¿Va a haber mollo? No va a haber mollo Para hacerlo de nuevo Claro Claro, quiere la revancha Ahí le va su marcha Ay no, gracias Que el quiera, carbón activado Pero bueno Ahorita los vemos Bueno chicos Yo estaba de que Ay no, yo creo que sí voy a querer el helado No, sí, no, no sé ¿no? Pero ahorita que ya nos subimos del coche Me dio como que el bajón Ya se dio cuenta que comió bastante Y empezó a decir No, yo no quiero ¿no? Ya sabes que ya estoy llena Pues no es así Más bien no me lo quiso comprar Dijo no, ya vámonos Mentira Le estoy diciendo Vine otra vez hasta Coyacá nada más para eso Y dijo No, mejor no No, me dijo No, ya ¿estás segura? Bueno, ya vámonos Ah bueno Pero bueno chicos Ojalá les hayan gustado mucho este video Si sí No se les olvide suscribir Dejar comentario Darle like Pucharle a la campanita Para que no pierdan ningún video mío Y nos vemos en la siguiente Con un atascón más rico Bye Bye Bye